Ven aquí conmigo, venga, sube, venga, ven aquí conmigo, vámonos, chicos, vámonos, venga, vámonos, venga, vámonos, ay mi perrete, uy que alegría, uy que alegría mi perrillo, ay que alegría, venga, sube, sube, venga, un abrazo, ay mi perrillo, ay mi perrillo, ay que bueno, ay mi perrete, Dios mío, ay que perrete más lindo, tengo yo más chico, y más chiquitillo, más bueno, más bonito, Uy, mira que guapo va a salir, va a salir, más guapo, ay que guapo va a salir mi perrete, dale mi perrete, que guapo, anda, vente para arriba, venga, aquí, 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 ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí.